Nosotros en Pío Deportes Gracias a ustedes Fue un partido muy muy reñido Hasta lo último Los Titanes tienen un buen equipo Y gracias a Dios que fuimos la ruta Y pudimos sacar esta victoria Adri pudieron hacer los ajustes de la defensa Ya en el tercer y último cuarto Vimos ahí en los últimos minutos Donde pudieron aplacar un poco la defensa Que tenían los Titanes Esa fue la estrategia que le mandó el dirigente Allá en la parte final de este encuentro Yo creo que los Titanes hicieron un buen ajuste La defensa Tuvieron controlado el juego Tuvieron controlado el juego Casi el juego entero Hasta la última cora Los últimos dos minutos Yo creo que hicimos un buen trabajo Moviendo la pelota Encontrando a los jugadores abiertos Y más en los rebotes ofensivos Y creo que en los últimos dos minutos Fue que ajustamos Y enseñamos que tipo de balonceta que estamos jugando Adri Por el momento los Titanes tomaban ventaja Luego ustedes se iban adelante Empataban ¿Qué otros autos entiendes tú Que hizo el equipo Para obtener su séptima victoria En forma consecutiva? Yo creo que enseñamos la veteranía que tenemos Cada uno de nosotros Yo creo que controlamos Hicimos un par de cosas Que no estaban supuestos a hacer Pero yo creo que a lo último Enseñamos la cara A la gente del equipo Que siempre enseña la cara Y cerramos el juego Adriss Enseñamos la cancha Y gracias a Dios cerramos el juego Que es lo importante Tuviste una destacada participación En la selección nacional de balonceto Con guitarrón bronce En el centro básquet Háblanos brevemente Lo que significó esa experiencia para ti Yo creo que fue una experiencia buena Especialmente con el grupo De muchachos que teníamos Nos conocíamos casi todos Marco Melvin López Que es un buen dirigente Y sabe cómo usar Cada uno de nosotros Yo creo que tuvo una bien experiencia En que no logramos lo que queríamos Que era oro Y tuvimos acerca de hacerlo Yo creo que Que ya la selección Y más con el grupo de los jóvenes Que vienen subiendo Vamos a poner nombre Como siempre lo hemos hecho Adriss Ya por último Un mensaje a toda la fanaticada De los metros De que pueden seguir esperando De los metros Y de Adriss de León Yo creo que Que sigan apoyando De la manera que han hecho Los últimos par de años Y que Y seguir Haciendo lo que estamos haciendo Que tenemos un equipo Que queremos ganar Y seguir ganando Y le estamos dando el todo Que sigan apoyando Gracias Adriss